Diferencias entre un jarabe y una suspensión Bueno, un jarabe va a ser una forma farmacéutica líquida que normalmente va a tener una consistencia viscosa así como la miel más o menos para que se hagan una idea En cambio, una suspensión viene en forma granulada o en polvo que quiere decir que viene el medicamento liofilizado para ser reconstituido Para reconstituirlo, nosotros en casita le tenemos que añadir agua hervida para recién poder administrar Esas indicaciones de cuánta agua hervida va a necesitar una suspensión pues normalmente la encontramos dentro de la posología que son las indicaciones que tiene el jarabe como el principio activo la cantidad de miligramos, etc. Ahí te va a decir qué cantidad de agua necesita la suspensión Cuando tú hagas la reconstitución de mezclar el agua con la suspensión en polvo lo que va a pasar es que se va a formar una solución viscosa muy parecida al jarabe pero sí existen diferencias como han podido notar Que esto se va a decir que es el france y el JFK Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo